hoy lo vamos a llevar a un supermercado pero un supermercado muy muy obviamente ellos aquí te van a garantizar el precio de la gasolina como lo ven aquí ventas de neumáticos también tiene el servicio de eliminación y balanceo incluso las sillas masajeadoras esta silla masajeadora se llama powerlif reclinable tiene una aplicación en la que se llama escanea y vete o sea escanea tu código y vete y es mucho más fácil porque tú no tienes que estar haciendo la fila para pagar si quieren más chocolate pues aquí está eminems de chocolate herchís retículos de decoración como ese reloj hermosísimo de verdad que está bien bien bonito mírenlo esto lo compré yo mucho en invierno y estos son de la marca coleman o sea que son muy buenos y al final de que te entienden en la línea escaneando productos y verifican que todo lo que te llevas ahí somos una familia que viaja por eeuu para mostrarte su cultura costumbres y toda la belleza de este país hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy lo vamos a llevar a un supermercado pero un supermercado muy muy grande así que vamos a conocer y el amigo y están cuenta con este servicio que es también el servicio de ventas de neumáticos también tiene el servicio de eliminación y balanceo así que si vienen aquí a sanos también van a poner tener esta opción ahora voy a mostrar las ofertas que hay de electrodomésticos y de baterías en los son las ofertas que van a conseguir aquí en los televisores van desde el 1.320 el de 82 pulgadas y tenemos el de 70 marca el y en 1.297 pero le parece está bueno esta oferta y por acá tenemos los otros de estos son de 70 pulgadas también de la marca y están 719 muy económico la verdad lo estoy viendo aquí está otro de la marca samsung prime 70 pulgadas 1.297 en sanz y también están acá los de marcas el y de 65 pulgadas en 649 viendo ustedes si no son unos buenos precios igual que este precio de atacar de 65 pulgadas en 649 aquí están los más pequeños de 43 pulgadas marcar el tío si es 339 pulgadas si eres amante de las móviles que es un proyector este de la marca epson que está en 449 que les parece una buena oferta no como si eres amigo de la música y de las películas sin altos sonidos y estas barras de sonidos de la marca vicio serie y está en 199 recuerda que están es un mayorista por eso es todo lo que ven aquí lo pueden llevar en paquetes o individuales también en las paletas que están de todo el médico mercancía que pueden comprar todo en paletas y quieren llevar bastante para sus negocios o de forma individual para la calle y esto me llama la atención se llaman zoom glasses click on son lentes sobre clavar para sobre tus monturas de lentes normales gracias a mí me llama la atención porque tengo una niña que usa lentes y esto le resolvería mucho la vida ustedes también son de estos grandotes que pueden poner debajo los lentes normales que ustedes usan diferentes de lectura tienen todos estos modelos pero estos tienen un clic debajo porque se llaman clic aquí adentro hay un clic que le permite anclado sobre los lentes normales así que si tienen un niño un adolescente o ustedes mismos no quieren estar quitándose sus lentes aumentos y solamente ponerse esta marca está aquí se llama heaven y cuesta y suicidio qué tal los más grandes aunque se montan sobre los otros lentes 24 horas así que ya saben amigos está esta opción para personas que usan lentes de aumentos estamos en el pasillo de la oficina si quieren todos los artículos que si no están aquí son los precios hay remas de papel hay notas miren las tableticas de notas cuestan 16 dólares 86 dólares más grandes sitios también tenemos las cajas de seguridad mía y como seguimos en el pasillo de oficina miren los lápices o lapiceros en 998 tenemos estos de otra marca en 10 dólares y aquí tenemos otras más con la marca de 8 dólares el precio de la marca paper mate o papel mate marca big tenemos 8 dólares que tenemos ahora el área de muebles miren este juego completo de muebles de cauche está en 999 dólares nos pueden dar cuenta también tenemos que módulo que está muy bonito si era como se ve fuera de la caja está espectacular también se pueden sentar aquí y ver las cosas que hay aquí están las cabanas y los edredones es por menos para queen que está en 39 dólares este está en 29 que el pool y el swing está en 24 esos son los juegos de sábanas que estarán viendo aquí en toda la variedad de empresas que hay aquí miren estos puedan están aquí y muy fascinante para su casa y las sillas masajeadoras mientras que están aquí esto así llamas al debo del tema powerlip su reclinable está en 599 está de color negro y con luces lecha y está espectacular de cuero luces le controles electrónicos aquí está 399 este software de cuero que está aquí que reclinable inclusive hace con este es de vibración para hacer masaje que está en este precio como mire tenemos estos sábanas o cubre camas muy suavecita muy rico está en 9 qué tal el precio espectacular esta paleta llena de envases para la basura para una oficina completa se está armando la oficina y quiere comprar un montón de envases para papeles aquí están y cada uno le cuesta 59 98 obviamente cuando compran por lotes que tenemos las sillas plásticas para eventos las tenemos en 21 dólares las negras y blancas están del mismo precio pero no tenemos las sillas de oficinas que ustedes saben que estas son medio costosas de la marca las voy está en 90 199 dólares y este tipo gaming de la marca de razs paul en rojo está en 169 dólares está un poquito más sencillita están en 129 de una una silla de oficinas como se dan cuenta y también está esta es la marca cerca un poquito más barata aunque increíblemente está al 99 dólares está muy buena miren el diseño les gustaría tener una así bien cómoda de cuero en su casa y otra que tenemos aquí de la marca aspers de cuero también un poquito más sencillo este tipo oficina miren está en 79 dólares que tal llegamos al área de los colchones memory phone que son los más económicos como se dan cuenta aquí están unos más de talla queen 399 tenemos estos los memory phone de la marca serte es un poquito más caro son 519 aunque si saben algo de colchones saben que esto está súper económico este es otro de la una un poquito más grande y un poquito más amplio miren los detalles memory phone si se reconocen 12.619 dólares es amante de los jugos nutritivos miren en la marca ninja alevatero de marca niña 69 dólares aquí tenemos la más grande nosotros compramos hace tiempo esta y listaba todavía bastante económica en 7 79 dólares aquí de los aquí tenemos el modelo más completo con los dos aditativos los dos aditamentos si se puede dar cuenta y está en 149 dólares miren la cantidad de equipos que hay aquí está la licuadora industrial la batida industrial la marca quien es 359 dólares que estar que les parece esta variedad de colores esto es una máquina para hacer pastas como se han vuelto en 179 dólares esto es una cafetera instantánea y está en 99 99 no vi la marca se llama instan tenemos esta que se llama la marca alemana quiero está en 129 también es una máquina de café instantánea se se ponen dar cuenta y para los que viven en el apartamento que tal esta parrillera que le parece estás curing está en 175 miren este modelo una belleza de la marca ninja y de este lado tenemos la power gris en 79 cosas por las personas que viven que tienen bien en el apartamento o quieren hacer parrillas en lugar cerrado como el garaje como en el invierno cuando llegue el invierno y esto no quieren armar una morada en dentro de su casa estas son las opciones que tienen y para los amantes de limpieza tenemos las aspiradoras que sirve para mascotas está la bisel en 99 dólares tenemos la marca shark marca tiburón tienen instalar está hecho está en 175 dólares que tal también sirve para recoger pelitos de nuestras mascotas tenemos esta que es la bisel en 179 tenemos este modelo de la marca bisel que esto se desprende desde aquí y se puede usar como que fuera una individual está en 209 dólares y una de las más famosas el lado motor head está en 349 si bien están la ven mucho la propaganda de televisión a ver si la reconoce la reconoce y se ponen a cuenta usted es un poquito más moderno y quieren un robot es aspirador está en 229 de la marca y robots que venden aquí instantes y aquí está la base para poner a cargar que tal de la marca char también tenemos una en 440 y me creo que es un poquito costoso y nos compramos de tiempo una más económica y le habrá funcionado por un buen tiempo no le hemos comprado nuevo pero la verdad sea su trabajito no es que les valiente la casa completamente entonces la mantiene ok así que son muy versátiles así que si tienen oportunidad y viven en una casa que tiene madera específicamente que tiene madera más que todo esta casita le vamos a tener su casa limpia y amigos estamos en el pasillo de las mascotas para sus mascotas y necesitan sus alimentos que tenemos los sacos las cajas te voy a decir los precios en general que los mayores están desde los 29 hasta los 28 también tenemos la marca pupi que es una de las más económicas en 19 dólares todo este saco cada uno se sacó hasta 19 dólares y así muchas están más que también hay por acá pero también tenemos las galletas o los juguetes están todos los juguetes para las mascotas miren los grandes más pequeños y aquí están sus camas que muchas veces la verdad son bien más confortable incluso de que la de uno miren el material de esto es como una gamut como uso especial wow super como de la marca certer creo que la marca se tiene mucho convenio con sanz porque hay muchos de sus marcas y es un producto aquí y ahora les voy a mostrar otra parte de sanz para ver porque hay mucho que ver es inmenso igual que walmart igual que costco no está bien importante es que quien sanz tú vas a conseguir cosas en paquetes súper súper grande de hecho aquí dicen que las personas que compran aquí son los que tienen como supermercados restaurantes por supuesto tienen tiendas en las que necesitan en cantidad pero por ejemplo si a ti te gusta ahorrar y comprar de una vez como por ejemplo a mí yo algunas cosas no todo lo compro aquí pero por ejemplo las bolsas de basura espectacular porque tú te compras esa cajota y ya te olvidas como por tres meses o más igual el papel higiénico es que dice que trae 45 rollos y cuesta nada más y nada menos que 19 con 98 o sea 20 dólares al comprar todo esto tú te olvidas por un buen rato de todo lo que tienes que comprar y no vas comprando de manera semanal que les parece que opinan ustedes ustedes son de los que les gusta economizar y comprar de una vez bastante o son de los que les gusta ir a comprar todos los fines de semana a esto me refería con que ustedes tienen que comprar en cantidad aquí porque porque por ejemplo tienen este que vienen tres por tan solo 7 98 para limpiar los baños y para los amantes del café pues aquí hay una gran variedad desde café de starwood en 29 dólares pero esos son los que son de los pasitos de los shop está este de donkey donuts en 36 está este otro en 24 hay mucha mucha gran variedad los que son amantes del café aquí este sería su pasillo amigos que les parece es el que yo vengo buscando porque este es el que yo compro se llama expreso café bustelo y cuesta 9 con 62 son estos cuatro paqueticos que están aquí este es el que yo compro digamos ustedes cuál el café prefieren en casa sólo dos de mi familia beben café así que no gastamos mucho digamos ustedes cuál es el tipo de café que les gusta y recuerda que si no se ha suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte haciendo clic en la campanita para que si youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo y no te pierdas nuestras aventuras también síguenos en instagram facebook y tiktok como que ver el amigo y ahora que está de moda limpiar todo por él ya saben quién el paquete del aysol está en 12 dólares que tal que se les saldría saliendo 4 a 4.23 cada uno que ya saben que los paquetes del aysol aquí de 3 está en 12 dólares bueno amigos y aquí estamos en la área de limpieza miren cómo está el 3 para pisos en 18 horas de la marca showtower también tenemos los como los paquetes de desinfección para láminas en esta caja que están aquí están en 16 dólares y aquí les conseguí las presión watcher están en 239 de la marca sin son bloque están bastante económica la verdad son estas son a ti se son bastante potentes no hay de las eléctricas creo que aquí no venden eléctrica pero también tenemos esta otra que es la 3400 está en 339 dólares de la marca sin son también quien la está la eléctrica la presión watcher eléctrica está en 129 dólares la verdad es un poquito muchísimo más económica tienen casi la capacidad de fuerza nosotros conseguimos una hace poco y la verdad nos salió muy muy buena y para los que les gusta está prevenido por los apagones de la luz es mira aquí está un generador eléctrico bastante económico está en 399 que tal le gustaría tener un generador eléctrico está en su casa la verdad son ahorita muy indispensables para las personas que viven en lugares así apartados donde se va mucho la luz esta sería una solución perfecta para ustedes bien amigos los tapetes para carros vienen muy buenos de muy buena calidad son bastante bastante bueno aquí hemos comprado algunos para la camioneta y son muy buenos mira el grosor de eso y esos están en 19 dólares un excelente precio bien amigos y para hacer las compras mucho más rápido sam's club que tiene una aplicación en la que se que se llama escanea y vete o sea escanea tu código y vete y es mucho más fácil porque tú no tienes que estar haciendo la fila para pagar solamente escanea tu producto como aquí que yo le pongo escanear busco el producto como ven aquí dice el precio que cuesta 8 con 98 está en oferta me estoy ahorrando 4 dólares eso es muy importante y simplemente metes tu producto en el carrito sigue escaneando cada uno de los productos al final le das pagar porque obviamente se supone que tú debes tener aquí asociado tu tarjeta para pagar o si tienes tarjeta de crédito de están le das en pagar deslizando y simplemente sales te da un código de barra que se lo mostraremos al final en que tú le muestras a la persona que sale y ya ha pagado toda tu compra y no como miran también sam's tiene un área de mucha mucha ropa franela suéter pantalones ropa interior conjunticos para niños pero lo que le quería mostrar ahorita es que como ya vienes halloween pues también a 19 98 tienen los disfraces para niñas y los de disney está en 39 98 miren de niños tienen de jol del capitán américa tienen de spider man y para niñas pues nada más y nada menos que la mujer maravilla y por supuesto el clásico de calabacita que les parece recuerden que todos estos están en 19 con 98 y sin sus niños son amantes de spider man aquí tienen estos suéteres que la verdad que están hermosísimos hay uno que suéter y uno que es franela mira ahí está las dos piezas sólo por 12 con 98 hay de spider man y de star wars que me parece también hay unos parecidos como de la marca levis en diferentes colores y para las niñas hay que esto sí está lindo miren tres legis por tan solo pues aquí está el precio le guis 3 por 9 98 que les parece amigo y si está buscando una camisita para que antes que termine el invierno donde que termine el verano estas están en 14 con 98 suéteres en 8 con 98 son muy muy bueno un material y son bastante económicas para vestir un día de la semana bueno amigos y esta es otra cosa que les quería dar a conocer sans club tiene el servicio de wifi gratis para las personas o los clientes que vienen aquí así que cuando estén aquí y no tienen señal o quieren gastar sus megas ya saben pueden usar el servicio de sans club para conectar bien amigos y aquí están las partes dulces tenemos almohadón en 10 dólares que son estos paqueticos para bebés que a los niños les encanta ahora tenemos estos enlatados de piña que están a 5 dólares que se dan cuenta están muy buenos que tiene frutas o costel de frutas que está en 7.50 me tenemos estas latas de pudim de vainilla en 2.99 también tenemos alfredo los alfredo en 8.48 pero el paquete ojo no es una este paquete de tres amigos también sams cuenta con una óptica como pueden ver allí y dice que los miembros que son plus tienen un 20 de por ciento de descuento en los lentes pero simplemente si no eres miembro plus porque hay tres o dos diferentes tipos de miembros sólo voy a dejar por aquí de todas maneras los lentes comienzan desde 59 dólares así que si tú tienes tu prescripción pues simplemente vienes y aquí puedes escoger todo entre todo eso la variedad de lentes que tú necesitas para saber mejor cada una de las cosas que tú vayas a ver incluido nuestros vídeos de youtube y si lo que quieres son lentes de sol mira ahí empiezan desde 179 los rayban 159 así que también es algo que tienen adicional aquí en sams club hoy como es domingo pues obviamente está cerrado pero están abiertos de lunes a sábado también hay un área para la atención del oído de hecho dice que te hacen el test del oído gratis así que miren yo la verdad que no me había dado cuenta de esta área pero aquí dicen que puedes venir revisar te chequear tu oído y obviamente si tienes alguna cosa pues ellos te hacen esos aparatitos que están allí que están miren por supuesto también hay un pasillo de electrodomésticos como ven toda esta parte de acá de hecho aquí comenzamos con la marca samsung que está la nevera el microondas y la cocina y los precios son 994 la cocina 344 el microondas y la nevera aunque no es la de último modelo está en 2299 que les parece también tenemos esta lavadora que es una de las más modernas en 999 y ese pedestal en 269 que sería este que está acá bajito exactamente aquí y esta otra que es más normal en 794 de este lado tenemos marca LG en 1598 esta cocina y microondas y la nevera en 1445 es de dos puertas con dispensador la verdad que está bien bien bonita además también tenemos lavadora y secadora de la marca LG en 895 esta que está acá y está con el pedestal miren la que hermoso de hecho se ve más alta en 695 y que el pedestal en 585 que les parece son súper súper hermoso todos los electrodomésticos que pueden encontrar aquí en science club los artículos de decoración como este reloj hermosísimo de verdad que está bien bien bonito mírenlo está en 99 dólares y esto para poner los platos para poner los pancitos los croissants con las frutas en 24 con 98 por supuesto que si compras una cocina vas a querer pues llevarte diferentes ollas sartenes envase y además de eso déjame decirte que sam se caracteriza por tener las ollas de marta stewart este por ejemplo este combo está de 14 piezas en 99 dólares miren hermosísima esa olla quien no reconoce a esta chica o esta señora de marta stewart por supuesto está este otro juego en 109 dice que está en oferta otro en 119 hay mucha 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 variedad amigos y lo que estás buscando de sartenes pues aquí está un juego de 3 en 24 está este otro juego de 21 dólares por supuesto hay otra gran variedad de aquí como esta y este se ve espectacular mira tramontina esa marca es bastante reconocida y dice que está en 34 dólares está como cacerola o algo así miren qué hermoso bien si les gusta decorar su cocina con cuchillos de colores miren estos están en 39 dólares y por supuesto son de la señora marta stewart y pues si lo que quieres es decorar con colores toda tu área de la cocina pues estos están en 21 dólares además están todas estas cacerolas bien bonitas de colores también azules y hay azules rojas y como grises en 24 son 8 piezas y además también está esto como para hornear y también de la señora marta stewart miren y está en 29 con 98 además si te gustan los vasos de colores están hermosísimos estos vasos miren toda la variedad de colores que hay y vienen 12 por 14 91 o si te gusta más clásico pues también está transparente si eres amante de la organización miren qué hermoso quedarían todo organizado pastas cereales galletas los granos todo esto que serían 8 piezas por solamente 29 con 98 si te gustan los envases de vidrios para calentar o para llevar tu comida a mí la verdad que no me gusta mucho para calentar me gusta para conservar pero no para calentar están estos que son 24 piezas por 24 dólares también bonitos la verdad aquí están de manera real así se verían envase por tan solo 19 dólares y son 64 piezas miren serían toda esa colección que tienen allí también tienen toda una parte de almohadas cojín citos por aquí vamos a dejar unos precios por ejemplo estas dos almohadas king por 19 99 estas dos almohadas queen o sea más pequeñas en 16 y sabían que estamos corruptamente vende el piso el material para tú cambiar el piso de tu casa miren que aquí dice que está en cuatro en 14 con 98 la cajita no sé exactamente cuántos trae me imagino que como ahora que dice cuatro piezas sería este color pero hay una gran variedad de colores como estos que están aquí para los que tienen garaje y les gusta almacenar y tener todo arregladito aquí hay diferentes estantes o para su negocio miren hay diferentes diferentes este de metal en 99 dólares hay otro que está en 39 y este que está aquí es más ya obviamente cerradito está en 199 este mesón que está acá en 219 para trabajar como madera o algo así o si quieres aquel que está ya en 499 ahora estamos en la nevera en la parte de frío aquí tenemos una caja de burritos en 98 así que si se pensaban donde donde comprar esta gente estos paquetes que está aquí en los paquetes que después les venden a pocos centavitos en las tienditas honduras son aquí donde los compran estas carnitas que son como de pescado en todo el paquete de coca-cola de 4 de 2 litros en 6 con 38 y al lado tenemos las latas 35 a 11 con 52 todo el paquete de 35 latas y si alguna vez han visto estos pancitos rellenos con huevo que soy carne que los venden a fin en las tiendas o en algunos restaurantes lo compran aquí en el paquete de 12 o sea la caja de 12 en 10 dólares que vayan segundo su cuenta cuánto sólo venden en los negocios y si el contrario son amantes de las panquecas mira que las minifan que están en 10 dólares que está la de los niños encantan como nosotros que le encantan los langostinos o los fin como dicen aquí en eeuu cuesta 12 el paquete complejo que viene saliendo 40.6 la onza de strength que ya lo saben amigos un poquito más costoso que antes que cosas están cambiando un poquito en eeuu y espero que no mucho porque si no se nos va a apretar bastante el bolsillo el paquete de 10 y el paquete de panes para hamburguesas de 3,88 y 16 en el paquete y el de hot dog dicen que está al mismo precio el paquete de 16 también para hot dog está en 3 dólares y ustedes son amantes de esta marca de paquete 9 con 32 dólares si quieres amante de las manzanitas miren las manzanas con 98 la libra todo es muy rica que ahora vuelen delicioso y se dieran cuenta ahora si son amantes a las peras tienen esas perras hermosísimas de esos colores espectaculares están en 6.48 dólares qué tal y si son amantes de estos pancitos que a un amigo de nosotros le encanta siempre me lleva a la casa están a 4.98 que le parece me encanta estos panes con un rellenito duro espectacular y si son amantes de las tartas están en 8 con 98 en estos sabores y los colores que se ven aquí amigos y si nunca han probado los pollos de santa estos pollos están en 4 con 98 ya saben que este pollo la verdad que resuelve en cualquier día de la semana un almuerzo completo viendo de ahí pues son muy sabrosos y para una tarta de televisión con jalitas que le parece ver una muy una jalita con su de repente tienen una cena y familiar que tal que le parece un poquito de 9 con 96 que le parecen estas costillas en 44 con 59 antes estaban y antes estaban en 52 con 44 y le parecen estas costillas en 44 con 59 miren todos los paquetes en 25 con 6 el paquete del este el parece está barato económico o este más grande en 25 50 por esta bandeja para carnitas que le parece a 23 con 99 a un buen precio que le parece la libra literalmente está a 5 con 68 la libras que van sacando su cuenta de cuánto más o menos le saldría compras unas carnitas de esta para una buena comida o una buena cena familiar y la carne movilidad la tenemos en 4 con 24 de bandeja que la libre está a 4 con 24 libras y la antena de monito está a 1 con 8 la libras y que se suelta de comprar morlitos cualitas 1 con 8 la pasta de entrar crees el paquete de 5 está en 14 con 98 más sin embargo la colgaste está a 11 con 98 el paquete de 4 que vayan sacando sus cuentas amigos los pues los precios están cambiando un poquito así que vayan preparando el bolsillo y mi paquete favorito de afectadores chiles está a 20 con 98 están caros han subido bastante preso miren este tiene bastante repuesto solamente respuestos obviamente trae unos 10 está en 29 con 98 así que hasta afeitarse se está poniendo bastante caro aquí están los desdobrantes este paquete de 5 en 9 con 98 estos están bastante económicos a pesar de que está una marca que yo no uso mucho pero me imagino que algunos amigos por esta es la razón que nosotros usamos la aplicación que les mostró romana que es de sango que miren esta escuela y estas son las máquinas de atención al normal viene se la conducta tiene un cajero las cuales siguen siendo inmensas también cuenta con la parte de libros y media también tenemos esta parte de novelas y revistas así que también van a conseguir esta variedad de productos aquí en sanz bien amigos y llegamos a la parte de camping o ejercicios en todas las máquinas que hay aquí en esta rueda de ejercicio en 39 dólares amigos y son amantes a la cacería miren este aparatito que es el motor remoto para tomar fotografías tiene un sensor de movimiento y te lo conectas a tu teléfono y con el aspecto las fotos que para estirar de la naturaleza o de alguna parte de que tienen que ir a acampar esta camarita le va a hacer el trabajito y ustedes de su teléfono van a poder apreciar todo 24 horas esta mesita pregable para camping que les parece estar bonita tiene adaptables para meter los vasos aquí y si son más de dormir en la casa tener visitas mira para resolver el colchón infrables bastante grueso en 69 con 98 las cabas para ser testigos los cooler están en 39 con 98 está grande con roditas y tiene un portavasos para hacer sus llevar sus cajitas de bebidas así que ya saben que están los marcas y ya reconoce que es esto una alfombra artificial literalmente de verdad que parece de verdad está en 79 con 98 este detallito una lucha portátil es tal que les parece para trabajar la parte de las manos de viaje en esta la barra necesita la barra afuera esto está en 39 con 81 qué tal mi amigos también tiene un área aquí en la fuerza exactamente después que tú pagas en la que puedes comer pizza perro caliente de ese lado pre excel y son muy muy económicos como pueden ver 89 centavos las bebidas un doble en los helados unos 50 un parro caliente con un refresco 158 los helados un day y una pizza o sea un slice de pizza con un refresco en los 50 así que si quieres llevarte también una pizza grande allá dice que 8 con 98 definitivamente los precios son económicos aquí estamos y al final de que te extienden en la línea de calidad de productos y verifican que todo lo que te llevas ahí pero así se ve con los parques mi amigo y una de las cosas muy importantes o uno de los clubes que tiene el tener una membresía de fans club como lo ven allí echar poder echar gasolina en una de estas gasolineras que obviamente ellos aquí te van a garantizar el precio de la gasolina como lo ven aquí dice que está en 274 la normal y la primos en 2 99 si nosotros veamos a otra gasolinera obviamente presión más caro cual es la única forma con la que tú puedes echar aquí es que tengan la membresía obviamente con la tarjeta la pone y luego tú pones tu forma de pago díganme ustedes si no es más económico que en otras partes los leeremos en los comentarios mi amigo muchas gracias por llegar al final de este vídeo espero les haya gustado todos los tips y todos los precios que pudieron ver aquí en este supermercado así que no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo han hecho hacer clic en la campanita para que yo te lo notifique cada vez que suba un video nuevo nos vemos en la próxima aventura hoy les vamos a presentar una nueva ciudad y ésta queda muy cerquita de rally nor carolina mira amigos y acá mis espaldas está un café cerveza y vino se llama imagínense lo cerquita que estamos de rally que nosotros que vivimos en rally vinimos hace medio tú en esta tiendita porque tiene algo muy particular que se acuerda la tienda el precio de la historia mexicana de hecho hay una que también es puertorriqueña o dominicana pero para nosotros por supuesto si conseguimos esta marca es insuperable donde presentan toda la información de las casas que tienen para alquilar o para vender bien amigos por supuesto que le estamos averiguando el precio de las rentas por aquí por bien amigos y las imágenes que le mostramos de la parte de atrás de esta hermosa casa y amigos y alguna vez ha visto un corvette de frente un cobra que miren esta belleza que conseguimos aquí esto que estamos hablando de aquí es una antigua cervecería que la convirtieron en bar y música en vivo sí